¡Hola! ¡Hola! Hoy les vamos a mostrar los colores de la anilla de luz de Alexa que significan los colores de Alexa que muestra. Y antes les iba a mostrar algo y ya se me olvidó. Así que vamos a empezar. Voy a hacer algo. Ya volví. Así que voy a hacer la cámara para enseñar acá o acá, no me acuerdo qué lado era. Y para decirles qué colores puedo enseñar Alexa y qué no. Así que vamos. Muy bien hermanitos. Vamos a agarrar una Alexa. Yo tengo que la más adelantada. No, no tan adelantada. La cuarta. Y acá el enchufe está. Muy bien. ¿Y qué cable quieres? Yo tengo que este porque va a ser de su mismo color. Ahí está. Y el cable es del mismo color. Sí. Ya. Y aquí vamos a explicar para qué sirve el anillo de Alexa. Y el primer anillo de luz de Alexa, que es este, es en rojo. Cuando está en rojo es que está en mute. Sí. Y hay otro que también aparecerá en rojo. Y el otro anillo de luz de Alexa, que para ese parpadeo en rojo, eso significa que no tiene internet. Y ahora mismo vamos a hacerlo. Y así es cuando no tiene Wi-Fi. Alexa. Estoy teniendo problemas para conectarme a internet. Consulta la sección de ayuda de la app de Alexa. Y cuando parpadea en rojo es que no tiene Wi-Fi. Tiene problemas. Y el segundo anillo de luz que tiene Alexa es amarillo. En amarillo es cuando tiene un mensaje. Y va a estar en amarillo ahora. Y ahora mismo está en amarillo. Sí, y es que tenemos un mensaje nuevo. Alexa, lee mis mensajes. Uno para Chango. De Chango. Suscríbete y dale like. Recibido hace un momento. Y vamos con el siguiente color. Y ahora estará en verde. Justo ahora. Que ya se supone debería de estar en verde. Ahí está. Llamada de Chango Yoso. Llamada de Chango Yoso. Llamada de Chango Yoso. Alexa, contesta. ¿Hola? Y aquí es donde llaman. Hola. Se supone que debería de sonar aquí. Sí. Alexa, cuelga. Llamada de Chango Yoso. Llamada de Chango Yoso. Llamada de Chango Yoso. Llamada de Chango Yoso. Y... Y... Vamos con el siguiente color. Sí. Muy bien. El siguiente color es azul. Este es. Es cuando nos están escuchando. Lo siento. Eso no lo sé. Muy bien. El siguiente también es azul, pero es así. Muy bien. Y este es... Cuando está cargando. Sí, así es. También es en azul, pero está dando toda la vuelta a círculos hasta parpadear. ¿Por qué se hace hacer? No lo sé. Ahora lo veremos morado. Muy bien. Y cuando está en ese color, morado, es que está en modo de no molestar. Aquí está. Muy bien. Y el modo de no molestar también lo podemos activar por voz. Alexa, activa no molestar. Creo que así era. No me acuerdo. No te molestaré. Listo. Y ya está activado. ¿Bien? Ahora para apagarlo es... Alexa. Alexa. Apaga no molestar. No molestar. Está ahora desactivado. Muy bien. Vamos con siguiente color. Muy bien. El siguiente color es como más o menos azul. Alexa. ¿Aqua? Inicia detección. Iniciando detección. Esto tardará unos momentos. Y hace diferente también. Enciende tus dispositivos ahora y ponlos en modo detección si es necesario. Miren. No da toda la vuelta. Se reangresa y hace. Así es. Este es el color. Muy bien. Sí. El siguiente color es este. Este es. ¿Y cómo se le hace aparecer en blanco? Pues picándole a más o menos. Esto nos indica el volumen. Como por ejemplo yo le dejo presionado. Y todavía creo que tiene más volumen. Pero... Alexa. Volumen 6. Más fácil. Sí. Y... El siguiente color es naranja. Este es que está en modo de configuración. Listo para configurar. En... La... Alexa. En... Y ya todo configurado. Y... Con solo activarlo debemos de presionar este botón. Para hacer ese color naranja hay que mantener presionado el botón. De axiom por unos cuantos segundos. Modo de configuración activado. Y ya. Para apagarlo es lo mismo dejar el botón presionado. Modo de configuración desactivado. Espera un momento a que el dispositivo se vuelva a conectar. El eco está listo. Dice lo mismo como cuando la compramos, la programamos por primera vez. Alexa. Recuerda suscribirse, darle like y activar la campana. Y eso es todo por el día de hoy. Y aunque la cámara se vea un poco chueca. Recuerda suscribirse, darle like y activar la campanita. Adiós. 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 Adiós.